TIP ¡CORTA LLEGAD! ¡TUBAR! ¡TUBAR YA! ¡MARCADO TUBAR! ¡AMGARJOOOOOOOR! ¡TUBAR YA ARJOOOOOR! ¡AMGARJOOOR! Eso es como un angel bandena O no Y es baratísimo ya De ahí drive y ahí drive by ¡Nos tan malos! ¡AH! ¡Piche es barata a ya kuy Ven por ti. ¡No meоне ya record de la! Entro en tercer cuan. ¡No te olvides de un buen día! ¡No te olvides de un buen día! ¡I'm rec... ¡WHAT?! ¡WHAT THE F**K?! Recalling a teammate! ¡Ay no te dar de ahí, ayy! ¡Ay, ayy! ¡Ay! ¡Nicol! 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 ¡Nicol!